¿Cómo están? Muy buenas noches en este hoy día 26 de enero del año 2021, donde vemos que aumentaron los casos, más de 200 muertos, más de 12.000 contagios y estamos cerrando los vuelos con Brasil, Estados Unidos y Europa. Europa está haciendo lo mismo, 10.409 contagios, la vacuna, todo un problemón. Pero vamos al tema rápido, vamos a hacer una sola explicación, para muestra basta, en una imagen le estoy poniendo, porque es una cuestión de traducciones prácticas, tiempos líquidos, tiempos flashes, donde todo es muy rápido, donde la gente quiere poca información, si no habría en Instagram videos de hasta un minuto. Es lo que vamos a hacer a nosotros ahora para asegurados al día, que como pueden ver les conté muchas noticias todos los días y en seguros al día también. Bien, ahora dentro de un ratito, este es el programa del día lunes, del día de ayer, 25 de enero. En tu rato vamos a hacer el programa del día 26 de enero con muchísima información y mañana vamos a mandar newsletes con toda la información de los datos al 30 de septiembre. ¿Qué vemos acá? Compañías patrimoniales, ranking de ventas y riesgos que explican las ventas, en este caso al 30 de septiembre del año 2020. Y importante lo que le estamos planteando, ¿por qué? Porque es, todas las compañías, fíjense en las ventas que hubo del mercado asegurador, cuánto vendieron, el primer riesgo de cada compañía, las ventas del primer riesgo de cada compañía, la participación del primer riesgo sobre las ventas del total de la compañía y el porcentaje de reaseguro, a ver si hay reaseguro, qué reaseguro hay, así todo lo demás. Yo se lo estoy mostrando ahora acá en este video, pero usted dirá, no lo veo, hay 121 compañías juntas, no se ve nada. Bueno, entrás a Seguros al Día y lo podés ver. Después en algún momento, otro momento, vamos a linkear bien para que usted desde este video pueda verlo. Pero yo te diría práctico, ¿no? Me parece algo práctico. Entrás a Seguros al Día o entras a Seguros al Día y mire esto. Y todas las compañías, desde Libra, que ahora tiene ya otros riesgos, aparte de motos, tiene autos, sepelio, hasta ATM, hasta Boston, hasta Federación Patronal, todas las compañías, 121 compañías, las 3, Zurich, Triunfo, Trayectoria, TPC, todas las compañías, el primer riesgo. ¿Por qué? Porque también podemos llegar a analizar a ver dónde opero yo, a ver, ¿cuál es la compañía donde opero? ¿Cuál es? ¿En qué riesgo opero en esta compañía? ¿Cuáles son los tres primeros riesgos? Bueno, vamos a ver, a ver, ¿qué otra compañía tiene? Porque suele pasar que el primer riesgo son 90% de la producción y el 3, 4 riesgos después tienen 5, 2, 3, 4%. Usted me dirá, ¿pero eso implica que no opere? No, podés operar también, obviamente lo estarás haciendo. Pero qué bueno que haya productos a la medida, aunque sea poca la participación, o en otras donde ya expenden distinto tipo de riesgo porque ya tienen mucho expertise, ¿ok? Y puede ser otras compañías donde traen un riesgo muy especial, muy específico, que tienen determinados productos que otras compañías no han podido copiar y está muy bueno. Por eso les digo que me parece que está bueno mirar esto porque una sola imagen, un solo gráfico, no 25, un solo gráfico. Así vamos a hacer, le cuento, va a ser una novedad. Mañana 121 compañías siniestros pendientes con lo gráfico que les muestro siempre, que ahora les muestro otra vez, donde están las barras, juicios, siniestros, siniestros liquidados a pagar, mediación, juicio, IBNR, siniestros administrativos y todo lo demás. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque marca el estado de la compañía. En este caso les muestro primas. ¿Por qué no les voy mostrando determinados casos? Porque ustedes lo pueden ver, qué sé yo, Federación Patronal, digamos tal caso, Automotores tiene el 52% del mercado, después tiene, en este caso, 23,49% de riesgo de trabajo y después tiene Hogar, un ejemplo, 5,68%. Analizamos la segunda compañía, después van viendo cada una. Esto es lo bueno, que les damos la libertad desde acá, a usted miren la compañía que quiere. Un ejemplo, Sancor tiene 49% autos, riesgos arropecuarios el 8% y después incendio tiene el 11%. Y otro detalle, el caso de riesgo de trabajo lo tiene fuera, en una monorámica que es prevención-retiro. Les expliqué todo esto, ustedes lo analizan, saquen sus conclusiones, les doy la libertad, como siempre en Seguros al Día, para que usted sepa y sepa todo. Gracias. 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 Gracias.